¡Tirado, tirado! Andando por los caminos de Ramón en la Tera Me encuentro una morenita como una flor a escortar Me encuentro una morenita como una flor a escortar Andando por los caminos de Ramón en la Tera Me encuentro una morenita como una flor a escortar Estaba tarde que se linda y yo no lo puedo olvidar Pero si ya no me quiera, ay, qué mal voy a quedar Estaba tarde que se linda y yo no lo puedo olvidar Pero si ya no me quiera, ay, qué mal voy a quedar ¡Echo, tira, tira!